Seguimos en Guatemala para analizar las implicaciones de esta reciente decisión de llevar a juicio a la ex vicepresidente. Tenemos vía Sky a Hugo Novales, politólogo guatemalteco. Bienvenido señor Novales. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Fíjese señor Novales, ¿cómo evalúan ustedes el inicio de este juicio en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti sobre la cual pesa no solo este caso de la limpieza del lago, sino una serie de casos más? Bueno, la crisis política en Guatemala se inició en 2015, en abril de 2015, o sea que ya estamos acercándonos a dos años desde el inicio de esta crisis. Y este es uno de los primeros casos, incluso hay quienes argumentan que este fue uno de los detonantes de la crisis, aunque esta no inició específicamente con este caso, sino con el caso de corrupción de la línea, que es un caso de contrabando y defraudación aduanera. Este caso de lo que se conoce como el agua mágica del lago de Amazitlán, pues se dice que es el que puso, digamos, a la opinión pública en un estado tal que se facilitó la movilización de los ciudadanos ya en abril de 2015. ¿Qué es lo que ocurría? Roxana Valdetti durante la mayor parte de su gestión tuvo una actitud desdeñosa hacia los medios, hacia los señalamientos de corrupción, hacia la opinión pública, y este caso del lado de Amazitlán fue un caso muy publicitado y muy mediático, con apariciones públicas por parte de la entonces vicepresidenta, que generaban mucho, digamos, descontento y mucha animadversión entre los ciudadanos que estaban siguiendo la noticia. Es hasta después de iniciar ya la crisis política, hasta después de iniciar la persecución penal por el caso de la línea, que se le vincula a este hecho de corrupción, y a pesar de que es un caso posterior, digamos, un proceso judicial que inició de manera posterior, ya es el primero de una serie de procesos judiciales en contra de Roxana Valdetti que llega a esta fase relevante que es el juicio oral. La defensa va a intentar invalidar esta solicitud de juicio, ¿lo podría hacer? La vinculación de Roxana Valdetti con este caso en particular es posiblemente la más débil de todas, no necesariamente quiere decir que no sea válida o que tenga algún problema, pero sí es la que para la fiscalía resulta más difícil comprobar, porque el lago de Amatislán se administra por medio de una autoridad descentralizada y autónoma, en donde tiene participación el ministro de Medio Ambiente, que es designado por el vicepresidente, tiene participación, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, que es una universidad autónoma, y otras entidades de este tipo, y la vicepresidenta pues no tiene o no tenía en ese momento un rol decisorio dentro de la autoridad para el manejo sustentable del lago de Amatislán. Sin embargo, la acusación de la fiscalía lo que plantea es que Roxana Valdetti podría haber facilitado el negocio haciendo presión en las demás autoridades o en los miembros, digamos, de esta autoridad en su rol como vicepresidenta y haciendo un abuso del poder que este cargo le confería. Es más un caso de tráfico de influencias y menos un caso en donde ella habría estado involucrada directamente, su involucramiento es indirecto. Entonces, es por esto que se ha manejado la posibilidad de que se le desvincule del caso, sin embargo, ya en la fase en la que se encuentra el proceso judicial, se supondría que este tipo de señalamientos o de cuestionamientos a las acciones de la fiscalía tendrían que haber sido agotadas. Entonces, es muy improbable que se le separe del caso. ¿De cuánto sería la pena de ser encontrada ya culpable por estos delitos? No tengo el dato exacto en este caso. Esto sería una de las penas menores con respecto a las demás que ya llegan a los cientos de años. Fíjense, señor Robales, también estaba revisando su cuenta en Twitter y dice que usted difundió un boletín de prensa de la propia Embajada de los Estados Unidos que espera una solicitud de extradición del Departamento de Justicia y, por otra parte, una acusación que tiene la expresidenta o la ex vicepresidenta en una corte de los Estados Unidos. Una posible extradición de Roxana Valdetti podría evitar que pague los delitos que la fiscalía le está imputando en Guatemala. Lo que ha ocurrido en casos anteriores en Guatemala, como el caso, por ejemplo, del expresidente Alfonso Portillo, que también fue acusado de corrupción, o incluso en casos de narcotraficantes que han sido procesados en Guatemala, es que las autoridades guatemaltecas aceleran los procesos para facilitar la extradición. En el caso de la vicepresidenta Valdetti, no es tan probable que ocurra lo mismo, por varias razones. Primero, porque las acusaciones que tiene o los delitos por los que se le juzga en Guatemala son múltiples y son en casos separados. Digamos, hay algunos que tienen que ver con su faceta como secretaria general del Partido Patriota, hay algunos que tienen que ver con su rol como vicepresidenta, y hay algunos casos incluso anteriores a su gestión como vicepresidenta en su trabajo como diputada. Entonces, son muchos los casos que tendrían que evacuarse rápidamente para que la vicepresidenta fuera extraditada. Eso es lo primero. Lo segundo es que son casos muy políticamente cargados y que la opinión pública ha seguido con mucho interés. Y además, parte del mensaje que buscan dar las autoridades guatemaltecas con estos casos en particular es que las instituciones de justicia en Guatemala son capaces de juzgar a exfuncionarios de esta jerarquía y que son además capaces de hacer que los funcionarios paguen por las faltas que han cometido en el ejercicio de su función. Muchas gracias, señor Hugo. Y vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.